Nuestro análisis revela que existen seis ámbitos clave en los que se están generando los cambios que marcarán el futuro del sector. Modelo de negocio. Cuando la distribución se fragmenta, hay que saber adaptarse. La digitalización ha reducido las barreras de entrada creando un entorno más competitivo. En este contexto, las compañías deberán ser más flexibles e innovadoras para buscar nuevos modelos de negocio. Cadena de valor. Las compañías están trazando un camino directo para llegar al público. Se debe poner el foco en el FAN. Los negocios centrados en los FANs desarrollan audiencias más fidelizadas, mejor vinculadas y dispuestas a gastar mayores sumas de dinero en aquello que les hace disfrutar de nuevas experiencias. Cambio tecnológico. Más crecimiento gracias a la innovación. La tecnología está generando muchas oportunidades en productos, servicios, marcas y modelos de negocio. Gracias al impulso tecnológico, nuestro análisis identifica varios sectores con un crecimiento especialmente alto, como la realidad virtual o los e-sports. Estrategia de contenidos. Adaptarse para sortear los filtros tecnológicos y culturales. Las oportunidades de crecimiento no pasan por una estrategia de contenidos estándar. Los gustos y preferencias de cada mercado tienen una gran relevancia y determinan el tipo de contenido, los géneros y los segmentos que cada compañía tiene que priorizar. Transacciones. El viento de cola impulsa las operaciones. Se aprecia un aumento de las operaciones con el objetivo de incrementar la capacidad de las empresas para reforzar sus capacidades en materia de data analytics, innovación en publicidad digital y tecnologías emergentes, entre otras. Regulación. Contrastes entre mercados, neutralidad de la red y privacidad. Los efectos de la regulación son difíciles de anticipar, pero se puede prever que las normas tendrán consecuencias relevantes que afectarán tanto a las inversiones como a las propias compañías. En definitiva, en el contexto actual, la experiencia con el usuario se configura como una de las principales palancas para crecer y aumentar la rentabilidad.